La Fiscalía de Puebla confirma la aprehensión del exdirector de Carreteras y Cuotas, Rodolfo N., por haber otorgado contratos ilegales millonarios. Firmó cuatro contratos por más de 20 millones de pesos. Rodolfo N. fue aprendido el 9 de enero del 2023 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuando ingresaba al país proveniente de Houston, Texas. En marzo del 2021, el exgobernador Miguel Barbosa Huerta, fallecido el pasado 13 de diciembre, aseveró que Rodolfo N. otorgó una concesión inconveniente para la Red Urbana de Transporte Articulado. El 10 de mayo pasado declaró de forma pública que se iban a ir a la cárcel los exfuncionarios pillos, que controlaron y robaron la Red Urbana de Transporte Articulado Ruta en la Ciudad de Puebla. Cero impunidad en Puebla, dijo el gobernador tras la detención de Rodolfo N. Aquí la información. La aplicación de la ley, lo hemos dicho con mucha, mucha puntualidad, la aplicación de la ley tiene un solo y exclusivo fin. Cuidar el patrimonio de los poblados. Cero impunidad en ese aspecto.